Saludos Perú, estamos en ruta, continuamos en esta edición especial desde Cusco, desde el distrito de Chinchero, vamos a seguir conociéndolo, disfruten, disfruten el programa. Saludos Perú, estamos en ruta, continuamos en ruta. Saludos Perú, estamos en ruta. Saludos Perú, estamos en ruta, continuamos en ruta. Saludos Perú, estamos en ruta de Piuray, visitando algunas de las 16 comunidades asentadas alrededor suyo. Nos acercamos a sus usos y costumbres, a sus ritos y a su fiesta agrícola. Conocimos al guaylaca y por qué viste ropa de mujer Probamos su comida de data pre-inca Valoramos el arte de las mujeres para procesar la fibra animal Teñirla con flores, ramas y hojas de plantas del lugar Y el tejido primoroso que sale de sus manos Hoy iremos más adelante a la comunidad de Umasbamba Eso será luego, porque ahora nos quedamos en Chinchero Pueblo El distrito de Chinchero tiene poco más de 4.600 habitantes La mayoría se dedica a la agricultura y ganadería en pequeña escala La parte alta del pueblo se edificó sobre piedra inca Ángel Callañaupa Álvarez, nuestro guía, es un hombre franco, amable y orgulloso de ser chincherino Un hombre sin complejos, sin odios ni rencores atávicos Por sus venas corre sangre inca y española Es un hombre que vive en el mundo de hoy Reconciliado y en paz consigo mismo Chinchero conserva el plano urbano inca de manera clara Es uno de los pocos lugares en Cusco que mantiene la delineación original Eso lo convierte en guardián de un rico patrimonio cultural y monumental Nos encontramos una de las calles principales Acá del distrito de Chinchero Es una calle que está a base de las construcciones incas Acá tenemos muros incas Que antiguamente ha sido una ciudadela inca Perfectamente se conserva porque por encima están las construcciones actuales Están construidos con granito, bien tallado, al estilo imperial Ya estaba así, porque son alineadas, están alineadas y orientadas Orientadas también hacia el palacio del inca Tupac Yupanqui Y esta calle también se denomina así Porque es la calle principal que ingresa a la plaza inca Entonces es entender que esta calle es una de las principales calles Donde que los pobladores de Chinchero siempre van a la plaza por esta calle Esta es la plaza de lo que fuera el palacio de Tupac Yupanqui En el lado principal, el muro inca con 12 hornacinas se aprecia imponente Aquí se respira historia Historia que se transmite por tradición oral a través de los siglos Las tres versiones son que estas hornacinas eran para ver los años Los tres meses lluviosos y los nueve meses secanos Es la primera versión La segunda versión es que el inca tuvo a sus doncellas en cada una de las hornacinas Para seleccionar las más bellas y tenerlas Y la tercera versión es que el inca y el palacio tuvo acá los guardianes En cada una de las hornacinas Es una versión, las versiones que nos dan nuestros antepasados o nuestros abuelos Muro inca con hornacinas aunque más pequeñas Que se observa también en otra plaza desde la que se divisa el pueblo de Chinchero Además de lo que fueron habitaciones de la clase gobernante Un extenso complejo de andenes se extiende hacia un lado del palacio Andenes o patapatas en quechua para cultivos de consumo imperial Para la élite cuyos productos eran de uso exclusivo del inca De los curacas y sacerdotes De los quipucamayoc Que llevaban el conteo de los quipus De los tucuricui Los chasquis mensajeros al servicio del inca De los jampicamayoc Los curanderos de la nobleza Entre otros Chinchero fue el lugar de descanso de Tupac Yupanqui Hacia la parte baja del palacio inca Descendiendo por entre los andenes Se llega a lo que se afirma Es un laberinto entre aberturas de roca Algunas bastante estrechas Sobre la que se ha tallado escalinatas Y asientos Es un laberinto de roca natural En la cual han labrado también asientos Sí, han labrado asientos Y también las entradas son labradas por partes Porque estos asientos en este laberinto Han sido hechos en roca viva Así es Así es, en granito Es una roca que tenemos más fuerte Más consistente La admiración de nosotros es Cómo han tallado Cómo han labrado Esta hornacina de gran altura Fue tallada también aquí ¿Por qué razón? Nadie lo sabe Y sobre esta colosal roca Está el asiento principal Que ocupaba el inca Nos encontramos en la huaca principal De acá del Instituto de Chinchero En el Centro Arqueológico Esta huaca se llama Titejá Es una huaca ceremonial Donde encontramos el Templo de la Luna A la vez es un sitio ritual Tenemos una luna acá atrás En el laberinto Una luna que está en cuarto menguante Entonces ha sido un templo Un sitio ceremonial a la luna Siempre ha sido un sitio En que el inca Hacía su ceremonia Su ritual Porque el trono inca Está orientado Hacia donde entra el sol El inca siempre hacía Su agradecimiento al padre sol De esa manera Tener su prosperidad Para su Tahuantinsuyo Sería pues Según que nos cuentan Nuestros abuelos Como la chincana La chincana Donde que la luna Siempre estaba presente En las noches Seguramente eran para hacer rituales A la madre luna Mamakilla Es eso Con la llegada de los españoles A estas tierras Empezó otra etapa Los rituales al sol A la luna A la mamapacha Fueron suplantados Más no desterrados Por las del cristianismo Las iglesias Como esta de Chinchero Se edificó Sobre lo que fue El palacio de Tupac Yupanqui El cuarto inca Del imperio Del Tahuantinsuyo Según que nos cuentan Nuestros abuelos El templo Se construyó En 40 años Se inauguró En el año 1693 Según que muestra En la pintura Que más representa Al templo De la Virgen Monsedad Que hoy en día Se llama La Virgen Natividad Es la patrona Del distrito de Chinchero Todas las pinturas Están pintadas Por nuestro paisano Francisco Chihuantito Este templo Es patrimonio cultural De la nación Por la riqueza artística Que guarda Las paredes Están revestidas Con murales De apóstoles Santos Y flores De diverso tipo El techo alto A dos aguas De igual forma Está cubierto Con motivos De claro Sincretismo religioso Todos los trabajos Tan artísticos Tan artesanales Hicieron Nuestros propios Antepasados Dirigidos Por grandes maestros Seguramente Españoles Y también Algunos maestros Que eran Auténticos No autóctonos Según que nos cuentan Nuestros abuelos Dicen que las pinturas Lo molían acá Acá mismo Preparaban las pinturas Los óleos A base de Cebo De llama Y alpaca Para impermeabilizar Para que sea Un pigmento Bastante fuerte Y muy posiblemente También Según que nos cuentan Que se mezclaba También con la clara De huevo También las pinturas Se sacaban De las plantas Autóctonas De este lugar Las colas Se mezclaban Con tierra Colores El templo Tiene una sola nave Manteniendo El trazo Del palacio Inca Las vigas De las maderas Según que nos cuentan Nuestros abuelos Trajeron Desde los valles Desde la selva Es una maravilla Dentro del templo Y están con pinturas Murales Siempre todas Las maderas De las vigas Están adornadas Con pinturas De aquella época Los altars Están tallados En madera Nogal De nuestra selva Y están hechos Los retablos En pan de oro Artísticamente Talladas Tienen un acabado Especial De aquella época Estilo barroco La superposición De los elementos Cristianos Sobre los incas Es una constante Y se aprecia También En la pila Bautismal Está construido Está construido Sobre un muro Inca Encima de acá De un acueducto De un ojo Que tiene un acueducto Inca De las cuales Se saca el agua Acá La poza Del bautismo Para bautizar A los niños Los españoles Aprovecharon Este lugar sagrado Ritual De los incas Donde que Trajeron agua Donde que Bautizaron Lo convirtieron Pues a los incas No en un cristiano Es imposible No admirar La riqueza artística De este recinto sacro Levantado Sobre los cimientos Del palacio De Tupac Yupanqui Y en la explanada Principal Frente al templo Destaca La cruz de piedra Pero no Cualquier piedra Esta cruz Está hecho Está trabajado En piedra inca Está ubicado Acá en La plaza central Acá hay dos tipos De culturas Juntas La cultura inca Y la cultura española La cruz cristiana Con piedra inca Con piedra inca Es eso Son dos sentimientos Espirituales Dos culturas Uniendo esta cruz Dos culturas Dos mundos Recreados En este templo Con dual Del significado También Hasta nuestros días Para nosotros Como buenos Chincherinos Es una reliquia Es un patrimonio Cultural Y a la vez También nos representa El orgullo De los chincherinos Que El palacio inca Más que todo Y también Nuestra cristianidad De acá Del templo Nos recordamos Bastante Del Inca Tupac Yupanqui Porque ha sido Un gobernante Uno de los mejores Gobernantes Del Tahuantinsuyo Y muy especial Nos recordamos Porque tuvo su palacio Acá en el destito De Chinchero Y para nosotros Es un abuelo más Que Chinchero Tiene en el corazón Según la historia Si dice que Era Chincherino Frente al templo Está el museo De sitio Se exhiben Vestigios diversos Como estas Escudillas incas Con diseño De mazorcas de maíz Estos depósitos Para guardar Productos Como chuño Papa deshidratada O maní Llamados Urpo También Aríbalos Con la base Cónica Para clavarlos En la tierra Y no se vuelque La chicha de maíz La chicha de jora Mientras fermenta La chicha sagrada Se transportaba En ellos Se los llevaba En la espalda Sujetándolos Con cuerdas Por las asas Los nigris Y el cuputi Figura Somorfa Estilizada En estas calles Se trazo inca En Chinchero Hay ahora Una serie De establecimientos En los que se vende Productos Que las artesanas Tejen ¡Estamos en ruta! 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 En ruta es el Perú Porque el Perú Está en ruta ¡Estamos en ruta! En Chinchero Las comunidades campesinas Están asentadas Circundando la laguna De Piuray Cuyas aguas Desde el tiempo De los incas Se desviaron Hacia el Cusco Para regar Los sembríos Pues como hasta ahora La agricultura Es de secar Un grupo de comuneras De Umas Bamba Desarrolla El turismo vivencial Como un modo De mejorar Su situación económica Familiar Son las mujeres Las que lideran Esta experiencia Y lo que necesitan Es consolidarse El turismo vivencial Involucra A los visitantes Con las actividades Comunales cotidianas Llevamos a la caminata Al mirador Y también Hacemos cortar los pastos A la chacra Llevamos y de ahí Hacemos cortar los pastos Para dar a los ganades Y a las ovejas Así También enseñamos A escarbar papa Y cortamos también La haba Los trigos Y también los tejidos Que hacemos Con los tejidos Los pisciles También enseñamos Hacemos una jogata Y le enseñamos Una noche a bailar A veces se quedan Dos días Una semana Un mes Así Un día Le llevamos a hacer A pastear la oveja Ellos no se aburren Porque hacemos Los trabajos Diferentes cada día No hacemos El mismo trabajo Porque estamos cerca De la laguna Y llevamos también A la laguna A que vean Ellos mismos Como es la laguna Todo ese trabajo Cuesta de 200 soles Al día Incluye la cama Desayuno Almuerzo La cama Es bien caliente Tenemos ducha caliente Las habitaciones Son todo limpio Y los cuartos Son muy amplios Todo bien atendido Le damos Yo invito A todos los turistas Que nos visiten Esta comunidad Como a una familia Como a una hermana Le recibimos De todo corazón Aquí En esta comunidad De Humas Bamba Chinchero Chinchero tiene Una riqueza Paisajística Cultural Arqueológica Colonial Los chincherinos Son gente amable Y cordial A pesar de estar cerca A Cusco Ciudad No ha perdido Su tranquilidad Para llegar A este distrito Hay que viajar De Lima A la ciudad imperial Vía aérea Pagando entre 130 y 200 dólares Por un boleto Ida y vuelta Por tierra El viaje en bus Toma 16 horas Y el costo Del pasaje Oscila Entre 90 y 150 soles De Cusco a Chinchero Se llega en transporte público Por 2 soles 50 céntimos Muchas gracias Más bien a ti Por visitarnos Esperamos a todos Nuestros compatriotas De todo el país Visitar Chinchero Que es una ciudad Muy hermosa Cerquísima De Nacional Cusco A 25 kilómetros De la ciudad de Cusco Va a disfrutar De un paisaje Y sobre todo De su gente Acogedora Como ya lo hemos disfrutado Y lo hemos visto A través de tu programa Gracias a Programa En Ruta Por estar con nosotros Tenemos un país maravilloso Un pais milenario Un pais con historia Que pueblos como Chinchero Guarda y mantiene viva Por siglos Un paisaje de la ciudad de Cusco a Chinchero Un paisaje de la ciudad de Cusco a Chinchero